Capaz que la sabés Vení a cantar Jando con nosotros Jando Jando Vení a cantar Un fuerte aplauso a la leyenda de acá El gran ropero Un chilo tipo que nos amamos, ¿eh? ¿Puedo armar? Sí, sí Un abrazo para el mar Un abrazo Un abrazo Un abrazo Romero, a cantar tu tema, Romero A cantar tu tema Esto está todo improvisado ¿V memorializando a la McClimaxe o la cabeza? ¿Viene ahí? ¿Viene ahí? ¿Ve yTC? ¡Vamos! ¿Ve? ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Romulo! ¡Viste, íbamos a romper de lleno, eh! ¡Eh, Luz! ¡Falta Luz! ¡Falta Luz! ¡Eh!